Blanco, celeste como el mar, blanco como la espuma del mar, blanco y celeste como la espuma del mar. Un sol que brilla de verran, para mí, para vos, para todo este lugar. Ese es mi país, mi lugar y mi bandera, estos dos los colores de mi bandera, blanco y celeste como el mar, la espuma como la espuma del mar. Un sol que brilla de verran, para mí, para vos, para todo este lugar. Estos son los colores de mi bandera, blanco y celeste como el mar. Blanco y celeste como la espuma del mar, este es mi lugar, mi bandera es mi lugar, para mí, para vos, para todo este lugar. ¡Mira! ¡Mira!